Cansado de esperar que las administraciones locales cumplan con el plan decenal del deporte, en el que incluyen la pista de ciclismo y que vence en el año 2025, Bayron González como entrenador no se ha quedado quieto, pues con las uñas sigue apoyando este deporte que ha traído más logros al municipio que cualquier otro. En esta ocasión decidió tapar los huecos de la vía que queda al lado del cementerio por cuenta propia para que sus deportistas no sufran accidentes. Sin embargo, el líder deportivo seguirá realizando la petición para que se cumpla el plan decenal en Puerto Berrío. Yo mañana voy a llevar todo ese documento de fotocopias, las ochenta ojalá las voy a llevar y pedir las palabras pues, o sea, anotarme a los cinco minutos y expresar, si va a Baena, al alcalde, expresarle que porque uno ha mirado ese plan decenal del deporte que fue con él hace diez años para que lo ejecute. A ver qué razón me da el hombre.